Buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Alejandra? Buenos días, Víctor. Son las seis y seis. Ya podemos dar comienzo el día de hoy al test evaluativo de inicio. Perfecto, perfecto. Bueno, doy la bienvenida a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Soy el profesor Víctor Seminario, el integrante del staff de profesores que van a tener a su tarde el desarrollo del programa Lima Corre para Novatos 5K. Hoy día estamos empezando ya la segunda semana de entrenamientos. Sirvan estos minutitos de repente para conversar un poquito. Como que digamos un par de minutos más y a las seis y diez empezamos con la evaluación. Bueno, la característica del programa de entrenamiento es que se utiliza el sistema CCLL, camina, corre, largo, lento. Los esfuerzos que se hacen son submaximales, son entrenamientos tranquilos porque en este programa participan personas que nunca han corrido o han corrido poco. De repente practican otro deporte y desean incursionar en el mundo del fondismo y bueno, por eso es que vamos progresivamente. Esta segunda semana se va a repetir lo que se hizo en la primera. Recuerden que todos los entrenamientos en todos los deportes tienen tres partes. El calentamiento, la parte principal y el enfriamiento. No dejen de calentar nunca antes de hacer las sesiones indicadas en el programa. Hoy día, por ejemplo, digamos el tema principal es evaluarnos con estos ocho ejercicios, evaluar algunas de las capacidades importantes que nosotros consideramos que debemos de conocer datos de ustedes con respecto a estas capacidades. Y antes de ello, calentamos, ¿no? Todos los entrenamientos deben estar perseguidos por un calentamiento. Luego el tema principal, les repito, y al final el enfriamiento, donde se hace el ejercicio de estiramiento y de relajación. Esta primera semana, me imagino que todos han cumplido con el programa. Son tres entrenamientos que les pedimos en esta etapa de acondicionamiento. Y en esta semana vamos a repetir lo mismo. Yo espero que estén disfrutando de este programa, que por primera vez se organiza en alguna municipalidad, pero al menos yo no tengo conocimiento. Y me enorgullezco de estar trabajando con la municipalidad de Lima, este proyecto, bueno, que era un proyecto, era un sueño, y ahora le estamos dando vida y le estamos haciendo realidad gracias a todos ustedes. Ok, entonces, yo creo que sí, ahora sí, deben de haber medido tres metros, ¿no? Para acabar el desplazamiento, este va a ser uno de los ejercicios que vamos a evaluar. Deben de tener un cronómetro, no, en mi caso yo voy a usar un cronómetro de pulsera. No hay problema si alguien tiene el cronómetro de cuello y lo puede tener en la mano. Y si alguien no tiene ni pulsera o de cuello, puede utilizar el celular. Lo importante es que cada uno tenga un cronómetro. Ok, este, así mismo, su botellita de agua, su colchonetita, o, si tú de efecto, una toalla o un toallón, ya que algunos de los ejercicios los vamos a tener que echar en el suelo. Ok, dicho esto, entonces, empezamos, ok. Empezamos de calentamiento y empezamos haciendo respiraciones. Tomamos ahí de arriba. Botamos abajo. Subimos los brazos tomando aire. Bajamos los brazos tomando aire. Subimos tomando. Bajamos botando. Ponemos las manos en el abdomen. Tomamos aire y la barriga debe de crecer. Botamos aire y la barriga se debe achicar. Tomo aire y me hago barrigón. Boto aire. Y desaparece la barriga. Última. Tomar aire, hinchando la barriga. Botar aire, deshinchando la barriga. Esto último es muy importante. Ya hemos hecho en esta parte del calentamiento, la respiración abdominal o diafragmática. El alimento más importante del ser humano es la respiración. Entonces, en la medida en que aprendamos esta técnica de respiración, vamos a ser mejores deportistas, mejores corredores. Mejor salud porque vamos a respirar de manera correcta. Cuello adelante y atrás. Luego de haber hecho la respiración, el alimento más importante. Adelante y atrás. Luego a la derecha y a la izquierda. Tirando el cuello. Derecha a la izquierda. Inclinando derecha a la izquierda. Esta parte del calentamiento se llama movilidad articular. Consiste en mover las articulaciones en todas sus posibilidades de movimiento. ¿Qué más podemos hacer con el cuello? Balanceo. Balanceo izquierda, balanceo derecha. Son movimientos suaves. No son exigidos. La característica de esta parte del calentamiento, que se llama movilidad articular, son los conejitos que salen. Después, el último movimiento con el cuello se llama circunducción. Un círculo completo a un lado, otro círculo completo al otro lado y repetimos. Círculo completo 360 grados a un lado y lo mismo, pero al otro lado. ¿Por qué vamos variando derecha y izquierda a derecha y izquierda a estos círculos? Para no marearnos. Luego bajamos a los hombros. Hacemos rotación de hombros hacia atrás. Además, recuerden que por un tema de postura siempre se trabaja más para atrás. Porque si trabajamos mucho para adelante, miren la coroba. Miren la coroba. Siempre hay más. Yo hago 10 para atrás y hago 10 para adelante. Hago de nuevo 10 para atrás para trabajar la postura correcta para no generar la coroba. ¿Qué más podemos hacer con los hombros? Subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar. Adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, atrás. Luego, los codos. Miren el ejercicio de movilidad articular dentro del calentamiento. Movilidad articular. Movilidad articular para los codos. Cambio los brazos, subir y bajar. Y luego, trabajamos en el segmento brazos, dedos y muñecas. Entrelazamos los dedos. Hacemos círculos para adelante. Y círculos para atrás. Extendemos los brazos con las palmas al frente, dedos entrelazados. Levantamos los brazos. Levantamos los brazos lo más que podamos. No nos debe doler nada en esta parte de la sesión de entrenamiento. Levantamos los brazos arriba y empezamos a hacer movilidad articular al tronco. Inclinamos a un lado. Inclinamos al otro lado. Estamos haciendo inclinación del tronco. En esta posición de brazos. Soltamos los brazos para que descansen. Y seguimos trabajando inclinación del tronco. Un brazo descolgado a un lado. Con las manos como si quisieran entrar a la axila. Y luego al otro lado. Coyitos suaves. Normal que estén saliendo los conejitos. ¿Qué otro movimiento podemos hacer? Con el tronco. Tirarnos. Rotar a la derecha. Rotar a la izquierda. Y no acompañen con la cabeza. No hagan ese acompañamiento con la cabeza. La mirada al frente. Para no marearse. Y puedan hacer mejor movilidad articular. De la columna del tronco. ¿Qué otro movimiento podemos hacer con el tronco? Flexionarlo y extenderlo. Manos de la cintura. Flexiono. Extiendo. Flexiono. Mideando. Mideando. Anteando muy poquito. No hay exigencia. En estos ejercicios solamente es movilizar los segmentos corporales. Y mejor. Y mejor. A esta hora de la mañana. En que uno ha estado dormido. Ocho. Siete. Seis horas. Por eso es bueno. Ir haciendo los ejercicios de a poquito. Siguiente ejercicio. Circunducción. De caderas. A un lado. Recomiendo cinco veces. Tres. Cuatro. Cinco. Y al otro lado igual. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Bajamos a las rodillas. Y con las rodillas podemos hacer este movimiento de rotación hacia afuera. Si se puede hacer para afuera. Se puede hacer para adentro. Y lo hacemos. Hacia adentro. ¿Qué más podemos hacer con las rodillas? Flexionarlas. Y ascenderlas. Una ligera flexión. Y ascensión. Doblo. Estiro. Doblo. Estiro. Doblo. Estiro. Doblo. Estiro. Y finalmente llegamos a los tobillos. ¿Y qué podemos hacer con los tobillos? Dos ejercicios. Elevar los talones. Subir bajo. Subir bajar. Y finalmente hago círculo con un talón de un pie a un lado y con ese mismo pie al otro lado. Hay entrenadores que les gusta empezar esta parte del calentamiento. O sea, la movilidad la figura de los tobillos a los pies. Son estilos. El orden de los actores no hace el producto. Así que, bueno, mi lógica es que uno desde que se levanta camina ya como que están pendientes los tobillos. Por eso yo lo dejo en mi caso al final. Pero repito, el orden de los actores no hace el producto. Estamos haciendo círculo con el otro talón. El otro pie. A un lado. Y al otro. Ya hemos hecho movilidad circular que es la primera parte del calentamiento. Viene la segunda parte del calentamiento. Que consiste en hacer un poco de activación. Para eso, frotamos en nuestra pista. A ver que vamos a usar los tres metros. La pista que hemos preparado hoy día para hacer nuestro test. Frotamos ahí, de adelante para atrás. En nuestra pista. Activamos, activamos. Adelante para atrás. De adelante para atrás. Hay varios ejercicios que podemos hacer. Este es uno fácil. Como aquí vamos entrando. Si alguien. Nunca por ello no puede dilutar este pedacito. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Si alguien quiere hacer la activación. Que más o menos debe durar tres minutos. Entonces lo que hace. Es ponerse a trotar. En su pista. Y para ello. Pone el cono. A un lado. O con el cono al otro lado. Y en los tres minutos. Si alguien. Quiere hacer la activación. No lo que esté trotando. Hace. La famosa pista 8. Trotar. En su pista 8. Puede estar ahí. Bueno. Yo tengo una hora. De trotado. En pista 8. La bondad que tiene. Esta técnica. Es que no. No marea. Porque antes la gente que corría en su casa. Corría así. Haciendo círculo. A la décima vuelta. Se mareaba. Por eso. Proponemos. Pista 8. Bueno. Son ejercicios. De activación. Nos queda un minuto. Y les enseñamos los ejercicios. De activación. Ok. Vamos. Lo hacemos. Se levantar una rodilla. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Talones. Tocando talones. Son ejercicios suaves. Pero que ya van provocando. Una elevación de la frecuencia cardíaca. Un aumento de arqueo sanguíneo. Que se manifiesta. En mi caso. Con la forma de hablar. Ya empiezo a jalear un poquito. Ya empieza a ponerse roja la cara. Entonces significa que ya estamos calentando. Y hemos activado. Y hay muchos otros ejercicios que le van a servir para activarse. Es la segunda parte del calentamiento. Hemos hecho la primera. Movilidad articular. Ahora estamos en activación. Activación fisiológica. Ok. Viene la tercera parte. Que es ya la elongación. Los stretching. El excitamiento. Terminamos esto. Y ya empezamos con el test. Primer ejercicio. Vamos a estirar los aductores. ¿Eh? Cobramos una pierna. Siento que jala. Acá el aducto. Imagínense. Si hacemos esto. Viviendo levantamos la cama. Y queremos salir a correr. Hay personas que de frente entran al estiramiento. Sin haber hecho movilidad articular. Sin haber activado. Muchas veces se producen las lesiones en la casa. Antes de salir a correr o antes de salir a hacer su deporte. Porque estiran estando el cuerpo frío. No hicieron movilidad articular. No activaron. Y de frente se ponen a estirar. Eso provoca muchas veces lesiones. Ok. A un lado y al otro. ¿Cuántos segundos se mantiene la posición? 10 segundos mínimo. Máximo. Si tienen tiempo. 30 segundos. Ok. Y ahora la técnica es. Bajo, 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 bajo. Donde ya no puedo. Ahí mantengo los 10 segundos. Ya no es la técnica esta. El rebote. Ya no se reduce el rebote. Ahora es bajo, 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 bajo. Ya no puedo más. Ahí me quedo 10 segundos. Segundo ejercicio. De estiramiento. Flexión profunda. Flexión profunda de piernas. Las manos donde quieran. Para que hagan equilibrio. Luego, enganchan los dedos de atrás. Extienden las piernas. Y levantan los brazos con cautela. Todos estos ejercicios de estiramiento. Si ven que ustedes, que el profesor lo hace. Con mucha amplitud. Con mucha facilidad. Ustedes deben ser cautos. Y a poquito. Porque hay personas que no pueden levantar los brazos así. Porque no hay flexibilidad en los hombros. En la espalda. Entonces, vayan con cautela. Despacio, despacio. ¿Ok? Otro ejercicio. De estiramiento. Recomendado antes de correr. Antes de caminar. Antes de hacer los ejercicios. Es el de cuadriceps. ¿Ok? Antes de este ejercicio. Obligatoriamente. Se tenía que hacer apoyado en una pared. Para jalar específicamente. El cuadriceps. El músculo. De repente más importante de la carrera. ¿No? El músculo del músculo. Pero ahora. Para estirar el cuadriceps. Se jala ahí. Se hace equilibrio. Y ya trabajo. Aparte de la flexibilidad. De la. Claro. De la flexibilidad. De la elongación del cuadriceps. Trabajo el equilibrio. Estoy en 10 segundos. 15 segundos. Jalando. Jalando el cuadriceps. Estoy trabajando. Especita el cuadriceps. Y estoy trabajando. El equilibrio. Es muy importante para el corredor. Una pierna. Eso. Una mano. Abra el empeine. Una mano. Abra el empeine. La otra mano. Hace el equilibrio. ¿Ok? Estamos terminando el calentamiento. Una pierna doblada. La otra estirada. Agarramos. Tratamos de agarrar la punta de pie. 10 segundos. Y cambiamos. Listo. Como ya hemos terminado el calentamiento. Y estamos listos. El tema hoy día es. TES. Ya. Pero si. Si ustedes estarían. En el subida de entrenamiento. En este momento. De ustedes. Tendrían que salir a caminar. Los 30 minutos. ¿No? Pero nosotros vamos a hacer el test. Y les repito. La pandemia. Está en su pico. Más alto. O sea. Si las personas que tienen temor. Repito. Si alguien lo dijo anteriormente. Si tendrían que entrenar los 30 minutos. Pongan un cono. Otro cono. Y los 30 minutos. Damas y caballeros. Caminen dentro de la casa. Tienen un equipo de sonido. Prendan. Pongan la música que les gusta. Y caminen ahí. Pista 8. Haciendo números 8. Entre una botella. Otra botella. Un cono. Otro cono. Y no se van a marear. Y no se van a mullir. Repito. Si tienen un equipo de sonido. Prendanlo. Escuchen un poquillo. Pongan la música. Para que sea más divertido. Su entrenamiento. Dicho esto. Empezamos con el primer ejercicio. A evaluar. Vamos a evaluar. El equilibrio. ¿Ya? Y para equilibrio. Vamos a hacer un ejercicio. Que en el colegio. Alguna vez les den. Hablamos más de uno. Se llama la patita coja. ¿No? Hay que. Pararse en un pie. Levantar. Una rodilla. Levantar un brazo. Pero antes de ello. Agarren el cronómetro. Si es que no lo tienen. En la muñeca. Levantan. Una pierna. Y mantienen ahí. En 30 segundos. Si pueden llegar a los 30 segundos. Perfecto. Pero con 20 segundos. Ya están bien. Si no pueden. En una pierna. Lo hacen en la otra pierna. ¿Ok? El óptimo. Para nosotros. Es de 20 segundos para arriba. Traten. El que no puede. No puede. Pues por ahora. Es de inicio. Y lo vamos a ir trabajando. ¿Ok? Ese es el primer ejercicio. Entonces. Evaluar. Repito. Se paran en un pie. Suspenden una pierna. 90 grados. Levantan los brazos. Y tratan de mantener. De manera ideal. 20 segundos. ¿Ok? ¿Ok? ¿Listos? Entonces. Cada uno. En sus hogares. A partir de estos momentos. Se empieza. A evaluarse. Primero lo pueden hacer con una pierna. Luego con la otra. A nosotros. Lo que nos interesa. Es el dato de la mejor pierna. La mejor. Marca que han hecho. Con cualquiera de las piernas. Es la que nos deben enviar. Si. Si hacía el equilibrio. Con la pierna izquierda. Lograron los 20 segundos. Y con la otra. 10 segundos. Nos mandan. Hicieron 20 segundos. 15 segundos. Etcétera. ¿Listos? ¿Listos? Me iba a indicar. Buenos días. No, no, no. Claro, claro. No, no. Yo no les indico. Cada uno de ustedes. Tiene un cronómetro. ¿Correcto? Todos deben tener un cronómetro. Claro. Cada uno en su domicilio. Va a tomarse su tiempo. 30 segundos. De los 30 segundos. ¿Cuántos segundos? Mantuvo esta posición de equilibrio. Nosotros estamos trabajando con deportistas. Y el deportista es sinónimo de disciplina. Yo sé que acá hay gente honesta. Hay gente que va a ser objetiva. Y si solo duré 3 segundos. Eso pondrá. 3 segundos. Acá no le vamos a ganar a nadie. No vamos a perder. Acá deseamos que sean objetivos. Que realmente. Porque es por su bien. Si alguien no pudo ni 3 segundos. Ponga eso. 3 segundos. Pues la mejor pierde. ¿Listos? Empiezan a partir. A partir de estos momentos. Tienen aproximadamente un minuto para hacer el ejercicio. Y como se llama. Y anotar. Pero solamente 30 segundos por cada una de las piernas. Empiecen cuando quieran. Eso es. Acá estoy observando en mi monitor. Que ya más de uno empezó. Muy bien. Muy bien. Liliana. Ahí veo a Alessandra. Pilar. Qué buen equilibrio. Que tienen las personas de este grupo. La mayoría la vemos bien. Vamos. Silvana. Silvana ya terminó. Silvana tiene algo. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Profesor. Una consulta. Si tambaleo también cuenta. También cuenta. O sea. Pierden. Si el pie que está suspendido. Choque el piso. Pueden hacer saltitos. Para salvar el equilibrio. Pueden hacer saltitos. Cuenta tu pregunta. Y si se pasa el tiempo. Ya dejo de contar nomás. ¿No? No. Claro. O sea. Si el que lleva 20 segundos. Ahí para. Para nosotros ya. Me da ya de oro. En el equilibrio estático. Perfecto. Gracias. Ok. Veo que la mayoría ya lo hizo. Solo nos quedan 30 segundos. Para. Para esa evaluación. Profesor Víctor. Recordar que son 30 segundos. Dos. Claro. Cada ejercicio. Solo 30 segundos. Pueden usar el cronómetro del celular. Por supuesto. Nos preguntan por acá. Los resultados. Anótelo. En un papel. Ponganlo en este ejercicio. En equilibrio. Dice. 5 segundos. 10 segundos. 20 segundos. De 20 segundos. Lo que hayan durado. Muy bien. Creo que ya. Lo hizo la mayoría. Ya lo veo que. Están. Haciendo el ejercicio. Ya lo anotaron entonces. Y empezamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio. El segundo ejercicio. 26. 28. Ok. Aprende. 30. Ya. Ya estoy. Ya. Los 30. De cada uno. ¿No profesor? Sí. La mejor marca. Los 30 segundos. Estuviste con. Con el pie arriba. Sin caerte. Ajá. Ya. Anota eso. 30 segundos. ¿No? Duraste 30 segundos. En. En. En patita coja. Anota eso. El que duró 5 segundos. No es por pierna profesor. Es solo una pierna. La que tenga la mejor marca. La mejor marca de cualquiera de las piernas. Esa es la que nos interesa. No. 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 Cuanto duro en la izquierda. O cuanto en la derecha. La mejor marca. Entre las dos piernas. Ok. Segundo ejercicio. Flexibilidad. El ejercicio es el siguiente. Levantan los brazos. Cuelgan. Brazos y tronco. Con la intención. Perdón. Los pies pegados. Me olvidaba esa indicación. Pies pegados. Brazos arriba. Flexionan el tronco. Descuelgan los brazos. Con la intención de tocar la punta de los pies. Ok. Solamente tenemos tres clasificaciones. El que llega a la altura de la rodilla. El que llega a la justa de las rodillas. Va a poner ahí en su papel. Que flexibilidad. Que está mal. El que llega. El nivel entre la rodilla. Y el empeine. Que está regular. Y el que llega a la punta de los pies. Va a poner que está bien. Tres niveles. Mal. Regular. Y bien. Ahora. Fundamental. ¿Cuál es el requisito? Prohibido. Doblar las rodillas. Las rodillas en todo momento deben estar totalmente extendidas. Sea honesto. Bueno. Además de decir eso. Por favor. Lo que salgo. Ok. Empiecen. El ejercicio va a ser más rápido. Porque no se requiere tiempo. No se requiere tiempo. Solamente. Eso. Ya veo que lo están haciendo. Ailí. 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 Por ejemplo. Veo. Que apoya el piso. Ponga. Ya terminó su test. Ponga. Bien. Flexibilidad. A ver. Vanessa. Ahí vi que estaba haciendo. Vanessa creo que llegó. Vanessa Chávez. Bien. Juntan los pies. Amecita. Juntan los pies. Los pies deben estar juntos. Eso es. Hay personas que no llegan ni a la rodilla. Bueno. Obviamente está mal. Este ejercicio pide la flexibilidad global. ¿No? Espalda. Brazos. Pierna. Bueno. Este ejercicio fue rápido. Empezamos ahora con el tercer ejercicio. Vamos a medir cómo estamos en fuerza extensora. Se llama plancha. Ya lo conocen. Para el caso de los hombres. Pusen el piso. No usen la colchoneta. Apoyando manos. Pies. Cabeza. Espalda. Glúteos. Y piernas. Alineados. Se flexiona. Los brazos. Hombros a la altura de los codos. Como pueden hacer así. Plancha cortista. Ni vayan a hacer fondo. Solamente. Que los hombros lleguen a la altura. De. Los codos. Alineando. Espalda. Glúteos. Y piernas. No hagan esto. No tengan los glúteos arriba. ¿Ok? Eso no vale. Y en el caso de las mujeres. Pusen la colchoneta o su cuella. Apoyan las manos y las rodillas. Manos y rodillas. ¿Ok? Y en los. Y treinta segundos de plancha. ¿Ok? Una. Mejor dicho. Semi plancha. Dos. Tres. Tienen treinta segundos. Cada uno pone el cronómetro en un lugar visible. Treinta segundos. ¿Cuántas planchas hacen? Y la anotan. Treinta segundos de ejercicio. Pueden empezar. Vamos. Cada uno de sus hogares empieza. En el momento próximo que más les parezca. Baje. Baje las caderas, Sandrita. Baje las caderas. Aline. Espalda. Glúteos. Y pierna. Bien. Cristian León. Muy buena técnica en tus planchas. Bien. Suce mi plancha, Vanessa Chávez. Aquí más vemos por la tarde. Muy bien, Karina. Cuenten, cuenten sus repeticiones. Calidad más que cantidad. Muy bien. Doce. Trece. Catorce. 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 Baja las caderas. Alessandra. Baja las caderas. Baja las caderas. Descuela las caderas. Descuela las caderas. Descuela las caderas. Eso. Como si quieras que toque el piso. Son treinta segundos. Muy bien, Pilar Magal. Está anotando. Son solo treinta segundos de ejercicio. Son solo treinta segundos de ejercicio. Anoten lo que hicieron en esos treinta segundos. Y nos vamos al cuarto ejercicio. Vamos a medir cómo estamos en fuerza abdominal. Usamos la colchoneta. Nos sentamos. La colchoneta. Nos vamos preparando. Al ejercicio yo les explico cómo es. Se llama tijera. Me he hecho boca arriba. Las manos donde ustedes deseen. Al costado de la cabeza. Lo importante es que separen y junten los pies. ¿No? Elevan los pies máximo 45 grados. Separo y junto. La separación tiene que ser casi el máximo de posibilidad. Separo junto. Y empiezan a contar. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. La máxima cantidad de repeticiones que puedan en sus treinta segundos. ¿Ok? Repito. Piernas extendidas. Elevan siendo 45 grados aproximadamente. Más. Menos. Y separar lo más que puedan. Y juntar. No hay que cruzar. Simplemente juntar. ¿Ok? ¿Listas? ¿Listos? Pueden empezar cuando ese. Treinta segundos. ¿Recuerden? Bien. Alessandra. Con ese ejercicio. Pilar Magán. Perfecto. Muy buena la separación. María. Baja un poquito las piernas. Baja un poquito las piernas. Están muy elevadas. Ajá. Eso. Está mejor. Bien. La inactividad. A Juana no la puedo ver. Apuesto. A ver. Pero ya se puede acomodar. Veo más el techo. La pared. No veo. Las muchas desastillas. Olga Carla. No la veo. ¡Ay! Cristian León. Bien. Sergio. Hilario. Baja tu cámara para poder ver el piso. Veo el techo. Son treinta segundos o más. Muy bien. Anoten. ¿Cómo se llama, profe, el ejercicio? Este ejercicio se llama tijera. Tijera. Fuerza abdominal. Quinto ejercicio, damas y caballeros. Vamos a trabajar fuerza lumbar. El ejercicio se llama foca. Mientras ustedes anotan el nombre del ejercicio, foca. Así como la foca farfán. Echados los trabajos, les muestro primero. Echados abajo. Manos debajo de los hombros con las palmas en el piso. Y en treinta segundos tienen que tratar de hacer la mayor cantidad posible de este ejercicio. Palmas debajo del pecho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Los pies sentidos atrás. Tienen que levantar el tronco y la cabeza, obviamente. La palmada debajo del pecho. La palmada no es acá adelante. Es debajo del pecho a la altura de los hombros. Treinta segundos. Que empiecen cuando ustedes deseen. No se demoren. Con el pelvis en el piso. ¿Perdón? Con el pelvis en el piso. Despegar. Así es. Desde el pecho hasta los pies están pegados al piso. Solo se despega el pecho a la hora de la palmada. Como la foca. ¿Ok? Vamos. Pueden empezar, señores. Vamos, vamos. Bien, Roserra. Muy buena tu ejecución. Bien, Milano Adán. Excelente. Cristian, trabajando lindo. Por el rato. Sergio Barbosa. Bien. Muy bien. Gloria Ramos. Tiene apagado el video. Silvia Pesaresi. Nos la vemos. Está con nosotros. Eso. Anoten. Bien, Sandra. Anotando ya. La cantidad de repeticiones. Perfecto. Se anotaron. Y nos vamos con el sexto ejercicio. Un día para sacar fuerza en las piernas. Super conocido. Sentaría. Separación de los pies. Les explico primero. El ancho de las caderas. Posición inicial. Esa. Separación de los pies ancho de la cadera. Manos en la cintura. Se doblan las piernas. Extendiendo los brazos para hacer equilibrio. ¿Cuánto flexionó? No. 90 grados. Aproximadamente a la altura. Las caderas llegan a la altura de las rodillas. No abajo. No se queden a medio camino. Caderas a la altura de las rodillas. ¿Ok? ¿Veis? De acá. Una. Dos. El trompo. Traten de bajarlo lo más recto posible. No hagan esto. No lleven el trompo adelante. El trompo lo más recto posible. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Etcétera, etcétera, etcétera. Voy a empezar. Muy bien. Bien, Sandra. Muy buena flexión, Liliana. Qué bien, qué bien está trabajando. Muy bien, muy bien. Tremendo equipo de corredores. El atletivo es el deporte base, pero la base del atletivo es la gimnasia. Estábamos evaluando cómo están en algunas capacidades importantes. Fuerza, flexibilidad, equilibrio. Muy bien, muy bien equipo. Anoten. ¿Rapensar este ejercicio cómo se llamaba? Este ejercicio se llama sentadía. Ah, ya. Gracias. Sentadía. Fuerza extensora de piernas. Muy bien. Nos vamos con el penúltimo. Ya se termina, se termina. Linda está trabajando con ustedes esta mañana. Vámonos con el pique. Ya todos tienen sus tres metros medidos. ¿No es cierto? Una marca por acá. Otra marca por el otro lado. Tres metros ya están medidos. Y empezamos. Les muestro el ejemplo. Se ponen al medio. Se toman los 30 segundos. Aquí está el cronómetro. Lo prendo. Y voy a estar haciendo primero. Y acá. Piso derecha. Piso izquierda. Piso la marca. Piso la marca. Voy seis. Y siete. Y ocho. Lo más rápido posible. Nueve. Lo más rápido posible sin inmolarse. No hagan esfuerzos supremos que lo lleven a la extenuación. Háganlo rápido, pero, entre comillas, sin matarse. Tranquilos. Su mejor performance. Calidad más que cantidad. Pueden empezar, damas y caballeros. Bien, Pilar Magana. Perdón. Ida y vuelta se cuenta uno, ¿no? No, no, no. Cada vez que pisan es una repetición. No, una, dos al otro lado. Pero sean honestos. O sea, todos deben haber medido tres metros. Si alguien midió dos metros y medio, dos metros ochenta, eso no nos sirve. Sean honestos. Veo que algunas personas llegan con un paso, con dos pasos. Yo intuyo que ahí no se midió bien. Porque con un paso no se puede llegar en tres metros. Son mínimo uno, dos, tres, casi tres pasos. Para llegar a los tres metros, la penal 20. Bien, Liliana. Bien. Bien, Sergio. Eso, tranquilo. Sergio, Cristian, de otra vez. Muy bien, la ejecución, buena técnica. Bastante entusiasmo. Tienes mirada, anotando ya lo que hizo. Perfecto. Y nos hubo esta mañana. Desde mayo. Recuerden que aún el COVID está muy mal. Muy malo. De preferencia, hagan sus ejercicios en casa. Profesor, ¿se tenía que tocar el piso? Dígame. ¿Se tenía que tocar el piso? No, no, no. Con el pie. Con el pie tenías que tocar la marca. Ah, ya no es que están tocando con la mano el piso. Sí. Mira, si consideras que de repente ha habido esa equivocación, como estamos ganándole el tiempo, estamos ganándole el tiempo, y como quien se recupera, porque este ejercicio es un poquito fuerte, porque todo demanda más energía, y se acelera más, le voy a dar un minuto más a los que no midieron bien sus tres metros, porque evidentemente alguien ha medido. Yo no entiendo cómo hacían eso. Acá, y acá. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Es imposible. Miren bien tres metros. Si no tienen huincha, hagan esto. Uno, dos, tres pasos bien largos. Ahí está. Y justo coincide. Uno, dos, tres. Ahí están mis tres metros. Y yo obviamente lo he medido con huincha, pero coincide, ¿ok? Un minuto más para que vuelvan a hacer lo que midieron mal y lo que no lo hicieron pisando la marca. ¿Ok? Uno, dos. Profesor, disculpe, ¿qué medimos ahí? Sí, el profesor. Velocidad lateral. Rapidez. Velocidad lateral. Sí, lo que me refiero es que cuando vamos a anotar, ¿qué anotamos? O sea, ¿cuántos pasos damos? Ah, pique. Pongan pique. Pongan pique. Pique. El nombre del ejercicio es pique. Pique lateral. Para especificarlo más. Pique lateral. Lo hacemos en 30 minutos, ¿y cuántos pasos damos en los tres metros? No, 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 no. O sea, si yo tengo las piernas largas, yo llevo uno en dos pasos. Uno, dos pasos, tres pasos. Porque tiene pierna cortita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No importa cuántos pasos damos, pero que se mueva lateralmente, de un extremo al otro. Tira y vuelta lateralmente. ¿Listos? Le estamos ganando el tiempo, así que tenemos un ratito más para que lo hagan correcto. Vamos, vamos. Profesor Víctor, una de las preguntas es, ¿cómo es que ellos van a anotar la cantidad de veces? Si llegando de un punto a otro punto, o vuelta. A la vez que pisan, un punto. Correcto. Yo si empiezo, llego acá a mi pico derecho, ahí voy una. Llego acá, van dos. Llego acá, piso, van tres. Llego acá, piso, van cuatro. ¿Ok? Bueno, a partir de estos momentos, un minuto más. Máximo, los que ya hicieron, lo hicieron de manera correcta, los separen, hagan marcha por el sitio para que no pierdan el ritmo. Hagan este ejercicio, los que ya hicieron bien, para los que ya notaron, no pierdan el ritmo. Esto lo van a ver en las carreras. Cuando ya ustedes estén corriendo, qué horrible es pararse. o por algo, por un incidente, por algo extraordinario. Saca del ritmo. A ver, a este ejercicio, marcha sobre el sitio, o caminen, haciendo pisa ocho. Tienes segundos para que no pierdan el ritmo. Terminan de hacer. Caminen pisa ocho, prueben, prueben, no parea para nada. diez segundos más. Entramos al último ejercicio. ¡Listos, señores! ¡Listos, señores! Tan luchadora. Tan luchadora. Muy bien. Último ejercicio, es para medir la resistencia muscular. No la resistencia aeróbica, pero es para medir la resistencia muscular, un poquito la resistencia aeróbica. Se llama burpi. Escriban burpi. De grande U-R-P-E-E. Burpi. Es un test muy utilizado en el mundo. Nosotros vamos a hacer, como en nuestro universo, son personas que están empezando en el mundo del fondismo, del running, vamos a hacer el burpi más simple. ¿Ok? El ejercicio se llama piso-techo. Esa es la posición inicial. Parados. Treinta segundos. Tienen que hacer lo siguiente. Tomo el piso y salto para tratar de tocar el techo. Piso-techo. Piso-techo. Tengo que separarme del piso a la hora que voy a tratar de tocar el techo. ¿Ok? Empiezo acá. Prendo el cronómetro. Arriba uno. Arriba dos. Arriba cuento. Tres. Arriba cuento cuatro. Toco el piso, me voy al techo. Toco el piso, me voy al techo. Toco el piso, me voy al techo. ¿Ok? Empiezo. Once. Doce. Extiéndanse bien cuando salten. Sepárense del piso. ¿Ok? Pueden empezar a partir de todos los minutos cuando ustedes quieran. Vamos. Yo los veo acá. Bien, los salgan. Bien, mira, mamá. Cintia, me salen, sigue bien. El tiempo, el tiempo es 30 segundos. 30 segundos es para todo. Y cuenten cuántas veces, repiten, cuántas repeticiones hacen en esos 30 segundos. Bien, en rogerra. Buenísima. Miguel Ángel. Muy bien. Piso, techo. Vamos, Liliana. Liliana, solamente piso y techo. No lleves la pierna atrás, Liliana. Solamente toque el piso y te vas al techo. No lleves la pierna atrás. No lleves la pierna atrás. Toque el piso y te vas para arriba. Tratando de tocar las nubes tú, porque veo que estás dentro de tu azotea. Bien, Irma, Purisaka. Por los 30 segundos. Por los 30 segundos. Recuerden, vamos a medir. Eso. 30 segundos. Ya deben haber terminado la mayoría. Bien, Pilar Marán, para no salir de ritmo. Está cortando sobre el sitio. Irma, Purisaka, ya está notando. Va a notar lo que ha hecho. Vamos, David, que me lanza, me quedando. Este tachito sí me cansa, ¿no? Entonces, en total, hemos trabajado 35 minutos, ¿ok? Que más o menos equivale a los 30 minutos que tenían que caminar la mañana de hoy. Pero suponiendo que alguien quiera caminar de todas maneras, ya saben, si se quieren quedar en casa, para quienes no vieron, un cono, una zapatilla, una botella acá y a tres metros, un cono, una zapatilla y, o una botella. Cualquier marca. Y se van a ir a caminar los 30 minutos ahí, haciendo pista 8, no necesito salir de la casa. Como les repito, si alguien tiene un equipo hueso mío, un dedo de visor, lo prende y esa caminata va a ser más divertida. Y esa pista 8, inclusive, nos va a servir cuando haya que alternar tres minutos de caminata y un minuto de trote, tienen ustedes. Un minuto de trote, ¿ok? Con el cronómetro. Acá no medimos distancia, trabajamos por tiempo. Tranquilamente pueden entregar en su casa, tienen su agua, no tienen que poner la mascarilla, tratan de que tengan un punto de ventilación la casa y se termina el problema. ¿Ok? Entonces, dijimos, damas y caballeros, el calentamiento, el tema principal que esta mañana nos ha convocado ha sido, pues, la aplicación del test. Ya lo hemos hecho. Y al final, el enfriamiento. Calentamiento. Tema principal, enfriamiento. Y es lo que vamos a hacer ahora. Enfriamiento. Se pueden hacer algunos ejercicios de enfriamiento. Se sientan, por favor, sobre su colchoneta, sobre la toalla, lo que hemos utilizado para el test. Primer ejercicio, con las manos atrás. peguen las plantas. Peguen las plantas. Estamos estirando los aductores. Con una mano, empujen ahora de una rodilla hacia abajo, tratando que la pierna, la rodilla, toque el piso. Diez segundos. Y luego, la otra mano se va a la otra rodilla. La otra mano está de apoyo atrás, en el piso. Estamos estirando el aductor. Segundo ejercicio, muy conocido por muchas personas, es este, piernas estiradas. Doblan una pierna para atrás, de esta manera. Ponen las dos manos en el piso atrás y deben de sentir que jala el muslo, ¿no? Con las dos manos atrás. Ahí estamos estirando el cuadriceps, el músculo del muslo. Cuando a alguien le dicen qué buenas yucas tiene, le están diciendo qué buen cuadriceps tiene, ¿ok? Cuatro músculos, cuadriceps, cuatro cabezas, vaso externo, vaso interno, recto anterior y el crural. Los cuatro músculos terminan en un tendón que se llama el tendón rotuliano, que está en la rodilla. Esos cuatro músculos terminan en ese tendón rotuliano. Es un músculo importantísimo. Siempre hay que fortalecerlo, hay que calentarlo bien y después, como es un músculo bien grande, hay que estirarlo para que no se quede el ácido láctico ahí y nos lesione por no estirarlo. El ácido láctico enquistado en el músculo del deportista lesiona más tarde o más temprano. Por eso siempre hay que estirar. Si alguien siente, atención, que no estira poniendo las manos y quiere sentir más fuerza en el estiramiento, hace lo siguiente, pone el codo contrario. Yo lo tengo doblada con la mía a mi izquierda, pongo el codo derecho en el piso a ver qué sienten, pero despacio con caotera, ¿ya? No vaya a ser que la mayoría poniendo las manos suficiente elongación. Pero si alguien no siente que está estirando porque tiene buena flexibilidad de cuadrices, coloca un codo y ahí va a sentir más estiramiento. Por último, si no siente que tampoco jala mucho, jala un poquito más, pone los dos codos. Lo importante es no separar la rodilla del piso. He utilizado mucho tiempo en la explicación de este ejercicio porque es importantísimo, ¿ya? Ahora la otra pierna, el mismo ejercicio, la otra pierna. Es importante hacer siempre este ejercicio después de los entrenamientos. Primero con las dos manos atrás y hemos cambiado de pierna. muy bien, atrás de costado puedo ver mi monitor de la la gran mayoría, bueno, todos los que tengo acceso a mi pantalla lo están haciendo bien, Alejandra. ¿Cuántos segundos le doy? Dijimos en el calentamiento que 10 segundos, ¿no? Acá el ejercicio de elongación. Acá en el estiramiento, en la relajación, tienen que hacerlo 15 segundos mínimo, máximo 30. Ok, estamos estirando el cuadriceps. Si alguien está en la calle y quiere estirar, este mismo ejercicio es el quinceps. Ustedes lo separen ya, es el mismo que hicimos acá, ¿no? Cuando el calentamiento hicimos este, ¿se acuerdan? Acá están estirando el cuadriceps, pero este es un cuadriceps, un ejercicio de cuadriceps de calentamiento. Pero ya cuando uno termina cansado es más rico, es más productivo hacer el ejercicio, el mismo ejercicio, el mismo efecto, sentado o echado, ¿no? Siguiente ejercicio, uno que está de boda en todo el mundo. Uno cuando corre se desordenan los músculos de la espalda, quedan a veces unos dolorcitos con malos movimientos. Este ejercicio se llama el tiro práctico. Es uno de mis ejercicios preferidos y ayuda mucho a estirar los músculos de la espalda. Es en serio. Tira más estiradas, nos echamos con las, en forma, los brazos en forma de T, T, T de tacna, las manos para abajo, levantan, o sea, las manos para abajo se pican con las palmas tocando el piso, ¿ok? Levantan una pierna 90 grados y la llevan lentamente a un lado. Lento, lento, lento. Si no llegan al piso, bueno, es la realidad. Todavía no tenemos la suficiente flexibilidad. Pero bajen lo más que puedan lentamente y van a ver cómo va estirando el sartorio, los glúteos, la espalda baja, los pectorales, el brazo, este ejercicio es fantástico, jalan muchas partes de nuestros grupos musculares, le llamamos el giropráctico, pero háganlo lento, por favor, lento, no intenten llegar de frente al piso con la pierna que han levantado y la están llevando al costado. Sean cautelosos, sobre todo aquellas personas que nunca han hecho estos ejercicios de elongación, vayan pulseando de a poquito, de a poquito, 15 segundos mínimo, la posición, sin hacer rebote, regresan a la posición, levantan la pierna, la bajan y le toca el turno a la otra pierna. Repito, levantan la otra pierna a 90 grados y bajan, lento, 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 a ver hasta dónde llega, hasta dónde llega. Bien Miguel Ángel, bien Miguel Ángel, ahí buscando la comodidad, tratando de hacer lo mejor posible, Karim Chunga, bien, muy bien muchachos, Liliana, que buena flexibilidad, muy bien, Alessandra, a dónde llegue, nomás la cosa es que piensan que estén estirando la espalda, eso, espalda, pierna, brazos, muchos grupos musculares decidan este ejercicio, le llaman esquilopráctico, repito, si alguien, escuche, si alguien no llegó con la pierna estirada, tienen lo que se puede hacer como alternativa, bajan la pierna doblada, bajen la pierna doblada, doblada, como si quisieran tocar el piso con la rodilla, ponen unos 10 segunditos por lado, por favor, y estamos terminando, repito, suben la pierna, la doblan, y así doblada la pasan al otro lado, y para terminar, como cuando uno corre el tren inferior, el grupo muscular inferior, las piernas, las pantorrillas, se quedan con la sangre ahí, porque son los músculos que trabajaron más fuerte, terminamos con un ejercicio que se llama la velita, que nos enseñaron desde el colegio, ¿no? Quienes puedan hacerlo, levantan las piernas, apoyando los brazos, este ejercicio es para descongestionar las piernas, ¿no? es un ejercicio descongestionante, simplemente subir las piernas, mantener la posición para las que se puedan hacer este ejercicio, mantener ahí 15 segundos, y flexionar la pierna, y rodar. Ok, bueno, van a ser las 7, ha sido un gusto trabajar con ustedes, no les quitamos más tiempo, espero que hayan disfrutado de este test, y que todas las las enseñanzas que hemos tratado de transmitirles sean beneficiosas, para que sigan llevando de la mejor de la mejor forma este programa. Ok, buen día para todos, y ya nos envían sus comentarios a través de las redes, y Alejandra les va le va a decir dónde se va a colgar esto, dónde lo van a poder ver, y ahí ustedes pueden hacernos sus comentarios, ¿no? Es día lunes, es las 7, nosotros vamos a ir a trabajar, vamos a ir a nuestros piaceres, ok, mandan sus comentarios. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, disculpe, profesor Víctor, muchísimas gracias a todos los participantes el día de hoy, ya se ha activado el formulario para que todos los que han anotado ahora, sí, lo puedan completar ahí, y nos pueda llegar de manera más rápida, sí, felicitarlos también a cada uno de ustedes, los he estado viendo muy bien, lo han realizado muy bien, con muchas ganas, todos los test evaluativos, como comentó el profesor Víctor, van a ser los mismos, lo que tiene que cambiar son sus resultados, este es el test de inicio, el de entrada, para ver cómo estamos empezando, sí, en la semana cuatro vamos a volver a realizarlo, y ustedes ya teniendo los datos de este test, vamos a ver cuánto han mejorado, sí, pero eso depende de cada uno de nosotros, el compromiso que tengamos y la fuerza que pongamos, ya saben que es un entrenamiento el día de hoy, un poco fuerte, entonces el domingo, un día antes, voy a estar descansando, haciendo soltura de cuerpo, son una de las recomendaciones que les damos, se va a enviar también los horarios con sus profesores, con sus coach, sí, con variedad, sí, variedad de horario para que los que no puedan ingresar en la mañana puedan también tener el chance de ingresar en la noche, los videos de las clases se están subiendo a YouTube, se están mandando el link por los grupos, el grupo principal y a cada uno de los grupos con sus coach, sí, si a alguno de ustedes les falta todavía un coach, no le han asignado, por favor, escribir al número de la municipalidad que está dentro del grupo principal, sí, Alessandra, dime Alessandra. Perdón, estoy llenando el test y al momento de que te pone cuántos abdominales de tijera hiciste, coloco la cantidad y abajo me sale una advertencia que dice please enter a valid email address, o sea, me pide un correo electrónico que coloque ahí, déjame verificar el número solo. Ya, déjame verificar eso por favor para que no haya ningún problema con ningún otro participante, muchas gracias por avisarnos, muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero hacer una consulta. Sí, dígame, ¿cuál es su nombre? Sí, soy Irma, a una aclaración porque no entendí un poquito bien cómo voy a hacer la marcación del pique, porque si ya son tres metros uno corrí en lateral de un extremo a otro, o sea, ¿cómo tengo que notar eso? Ya, donde tú pones tu wincha, tu cinta métrica, colocas punto cero, lo marcas, como dice el profesor, con unos conos, puedes poner una zapatilla, puedes poner una cinta más, mides los tres metros y en el, donde indica tres metros, lo igual pones una marca, ¿cómo vas a contar la cantidad de veces que realizas? Vas, te colocas en tu punto de inicio, avanzas a la siguiente marca, es uno, regresas a la marca de inicio, dos, vuelves a salir, llegas a la marca, de esa manera, exacto. Así ya, en cada punto, en cada extremo es una marcación. Exacto, correcto, para aclararlo un poquito, recuerden que estos mismos ejercicios se van a realizar más adelante, cada ejercicio que hemos realizado han sido de 30 segundos, los únicos que no han sido por tiempo han sido el de equilibrio, donde nos paramos levantando una pierna y estirando los brazos y el de flexibilidad, donde nos agachamos tratando de llegar hasta la punta de los pies, ¿sí? Gracias. Correcto, ahora sí, creo que hay alguna duda. Una consulta, sí, estaba, estaba, estaba escribiendo la secuencia que hizo el profesor, el ejercicio uno fue el equilibrio, el ejercicio dos era llegar con los manos hasta los pies, o sea, estiramiento, estreses, planchas, el cuatro era tijeras y el cinco ¿cuál era antes de las sentadillas? Foca. ¿El de foca? Foca. Ah, el de foca. Correcto, los dorsales, los dorsales en foca, donde teníamos que aplaudir. Y el ejercicio siete, porque el último eran los burpees y el siete ¿cuál era? El siete fue el de velocidad, de manera lateral. El pique, el pique, correcto. Ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. ¿Alguna otra duda para ya tomar nuestra fotito final antes de irnos y empezar con nuestros labores del día? ¿Ninguna otra duda más? Ahora sí, encendemos las cámaras todos, tratamos de encender para poder para poder ya tomar nuestra foto final. ¿Sí? Si alguno tuvo problema ahorita con el con el formulario. Sí, mis, disculpe, el formulario, eso, tiene razón la misa hace un rato salía, el correo sale en los abdominales, ¿qué hacemos? Correcto, ya lo acabo de sacar, no se preocupe, vuelva a ingresar, ¿sí? Para que lo pueda realizar. Ya tengo ya una respuesta acá, a ver, es de Pedro Ramos, ¿sí? Si Pedro Ramos ya lo hizo, todos podemos hacerlo, ya lo acabo de realizar, no se preocupe, listo, muchísimas gracias. No se olviden de responder cada una de las preguntas, su peso actualizado en cada una de las pruebas, por favor, porque ahí también vamos a ver si lo están realizando, ¿ah? Especialmente los que me tienen acá con la camarita apagada. Listo, ahora sí, sonreímos, sonreímos, sonreímos todos, sonreímos, muy bien, excelente entrenamiento el día de hoy, muchísimas gracias por estar, Víctor, acérquese, yo sé que usted también sale a correr, acérquese para la fotito, para la fotito, Víctor, ahí está, excelente, tenemos tres páginas, ¿sí? Primera página, a la una, a las dos y a las tres, eso, muy bien, esperamos un ratito, esperamos un ratito, vamos a guardar acá nuestra fotito del día de hoy, ¿sí? Los que han estado en el entrenamiento de hoy, por favor, avisarle a sus coach, entrenamiento realizado, test evaluativo realizado, sí, me tomé una fotito por ahí, avisar también, coach, he estado acá, en el entrenamiento presente, no piense que no estoy realizando, sí estoy realizando todos los test de evaluación, siguiente página, tenemos acá a Miguel Ángel, la página de Miguel Ángel, sonreímos todos, sonreímos, Miriam, sonríe, Miriam, vamos Miriam, ahí está, a la una, a las dos y a las tres, excelente, Vanessa, ¿qué pasó hoy día? No ha estado el papito contigo ahí, Vanessa, el papito también viene emocionado todos los días, está ahí contigo, excelente, vamos a guardar la fotito con todos ustedes, muy bien, muy bien, cada vez somos más personas, estamos empezando una buena semana, y pasamos a la última página donde está Manuel, viva Sergio, Sarsos, está Juana, tenemos a Juan Carlos Vázquez, sonreímos, sonreímos, Melissa, sonreímos, Laura, a la una, a las dos y a las tres, listo, ahora sí, muchísimas gracias con todos, cualquier duda, escriban a sus coaches, escriban al grupo, por favor, si es que no pueden realizar, o algún tema con el formulario, muchísimas gracias, tengan un buen día a todos, buen día, hasta luego, chao, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias profesor, muchas gracias a todos, gracias, bendiciones, que Dios lo bendiga, muy agradecido, gracias, bendiciones a todos,